hola qué tal espero que estén muy bien mi nombre es Gustavo Zuna y el día de hoy me encontro aquí en el malecón de Mazatlán para decirles cómo está el clima porque sé que muchas personas están viniendo a Mazatlán en estos días y en los próximos porque ya empezaron las vacaciones de verano y pues bueno ahorita estamos a 26 grados está súper cómodo de hecho casi no hay gente en el malecón porque son las 9 de la mañana las playas y el mar está un poco revuelto porque hay una tormenta más o menos cercana que nos está generando que haya estas lluvias que es la que el día de ayer hubo en la noche y en la madrugada pero bueno a lo que nos interesa que es la temperatura y todo eso vamos a tener una máxima de 29 grados una mínima de 24 y se pronostican lluvias desde hoy hasta el jueves después va a estar parcialmente nublados y el reporte del clima le atina y pues bueno yo creo que si vienen a Mazatlán con lluvia no es lo que todos esperan pero si vienen a Mazatlán y está nublado y la playa se comporta a la altura pues podrán disfrutar de Mazatlán de una muy buena manera si está nublado pues de hecho es el día ideal para subir el faro pero que no los engañe lo nublado pónganse bloqueador lleven ropa adecuada y pues pásensela muy bien aquí en Mazatlán y pues es todo lo que tenía que decirles ahorita en este corto vídeo que les va a ser de mucha utilidad si vienen para Mazatlán como siempre es un gusto compartirles un poco de Mazatlán de todo lo bonito de que hay que comer y en este momento cómo está el clima de hecho las olas ya vi que si están bastante rebotadas gracias por ver el clima de hecho el clima de hecho el clima de hecho el clima de hecho